Oh sí, etapa plena, cumbre del creyente. Bien, que dé comienzo la Navidad. La Navidad Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song. They practiced all year long. Ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong. La, 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 la. Yeah, yeah. Yeah. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te portas mal derecho nos pasamos Mi trineo todo lleno de regalos Y mi reno la mejor van escuchando Mi trineo todo lleno de regalos Y mi reno la mejor van escuchando Desde el polo norte viajo La radio voy escuchando En la mejor FM Están todos los regalos Pa' que sigan cotorreando Escribe a Santa activado Y en quince minutos llego con los duendes Si te portas mal derecho nos pasamos Mi trineo todo lleno de regalos Y mi reno la mejor van escuchando Mi trineo todo lleno de regalos Y mi reno la mejor van escuchando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Concepto de MBS Radio